En este tiempo del año cuando pensamos de los espantos y las brujas y los diablos y todo eso, las leyendas, leyendas que están en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestra cultura. Yo quería compartir unas leyendas, unas historias que pasaban por el barrio de nosotros, pero también quería que ustedes nos ayuden a compartir estas historias, si es en texto o video o cualquier cosa, la leyenda de la llorona, las leyendas de las lechuzas, de todo esto. Yo me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo por cual a mí me nombraron, Narciso, él trabajaba en unas minas allá afuera de Ubalde, Texas, donde somos. Pero él era de Coahuila y él y sus amigos trabajaban hasta como las dos o tres de la mañana, por lo que me acuerdo que él me platicaba y me platicaba que una vez ellos cuando salían del trabajo se iban ahí a un charco de agua a las afueras de la mina o en la entrada de la mina o en las tierras de las minas. Imagínense que eran minas de grava para el camino. Anyways, sacaban sus cervecitas, su tequilita, todo eso, y ahí se sentaban a pescar en ese ojo de agua que fue criado por la escarbadura de las minas. Y se hicieron una lumbrita ahí y se ponían a pescar y tomarse un poquito de licor y cerveza. Y una noche él y sus amigos, en lo que estaban ahí riéndose y echándose mentiras uno al otro, escucharon a una muchacha llorar. Y la escuchaban llorar y vieron para arriba y la veían que estaba así a las orillas de la lumbre, allá para la orilla. Y uno le dice al otro, anda a ver a ver qué es lo que está pasando, que este y que el otro. Y el uno fue, ¿cómo se llamaba este? Ah, no me acuerdo. Alguien me va a acordar el nombre, porque mi hermano, mi hermano, este. Y este fue y le tocó en el hombro a la muchacha, porque la muchacha estaba volteada con la cara, con la espalda para ellos, vamos a decir. Y le tocó en el hombro y le dijo, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Que este y que el otro. Para empezar, era raro que estuviera ella ahí a esa hora, en lo oscuro, en un lugar donde no había nadie más, y ellos estaban sorprendidos y medio ya como precautivos. Anyways, este, él le tocó y le preguntó otra vez, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? Y ella se volteó y en lo que ella se volteó, traeba una cabeza de burro, una cabeza de burro. Y se empezó a reír a carcajadas. Y ella, riéndose a carcajadas, él se asustó y se fue corriendo para un lado. Ella se metió para lo oscuro y se desapareció. Y todos corrieron para el carro y se encontraron en el carro y se fueron de ahí. Y él, ah, Isidro, se me hace que se llamaba Isidro. Pero él, desde esa noche en adelante, quedó tartamudo. Quedó tartamudo por el resto de su vida. Y dicen que eso fue lo que lo causó. Esa mujer con la cabeza de burro, el riendo, que los asustó, los asustó, sin fin. Anyway, este, ahorita voy a poner este video también en inglés. Para los que no entienden español muy bien, se lo voy a poner en inglés. Estas son historias del barrio, de nuestras familias, de nuestra raza. Les pido que también, por favor, compartan sus historias. Porque es muy interesante. Dios les bendiga. Gracias.